muy buenas noches jóvenes y bienvenidos a un nuevo vídeo blog para el canal y es que hace aproximadamente un mes compramos por internet un sofá cama de la página web atrapa muebles estábamos buscando sofás camas durante una semana encontramos uno que parecía que de precio estaba bien pero hay que decir de que lo que me ha llegado no me gusta todavía no está montado pero ya lo que he visto no me está gustando porque porque hemos pagado un porte para que vengan y nos lo traigan y resulta que nos mandaron un mail en el que decía que vendía el día 10 pero no no ha venido el día 10 supuestamente ha venido una semana antes sin avisar y se han dejado a un vecino por tanto he tenido que ir yo después de haber pagado un porte tengo que ir yo a casa de un vecino y traerlo a mi casa y ahora aquí como se puede ver si es que se puede ver algo está aquí para montar y ahora yo que no he montado muebles en mi vida me toca aquí montarlo y buscarme las habichuelas vamos a empezar a montarlo y a ver qué pasa como podéis ver me han llegado dos paquetes y pensaba que era unos mueblecitos que había comprado también de amazon pero cuando lo sea abierto lo que se digo de repente vemos que no que es el sofá pues aquí acaba de llegar el sofá bueno y ahora pues pues busca de la vida solamente por la caja ya parece más pequeño de lo que he comprado y a ver qué hay aquí a ver qué hay aquí bueno para que no lo sepa esta es mi antigua habitación de matrimonio recordar de que hemos hecho la guardilla y es efectivamente el sofá ahora pues nada a pelearnos con las instrucciones que no sé si será esto me extraña que sea esto las instrucciones esto que es como una factura de un albarán o algo le llamaron para conseguir cuestionar evaluación de servicio os vais a cagar ya está todo fuera de la caja como se puede ver y a ver me he quedado echando en falta las malditas instrucciones yo como queréis que monte esto me lo invento si solamente estaba la hoja de la encuesta lo monto con la con la maldita encuesta pero no aquí en este paquetito resulta que por ahí dentro escondido está este papel hay unos tornillos y está este papel que como no sea las instrucciones a ver cómo coño monto yo esto vale pues hemos abierto esto contenido embalaje 1 eso el 2 vale te dice que hay que apretar estos tornillos paso paso 1 y paso 2 donde coño está el paso 3 no hay paso 3 ni paso 4 madre mía del señor sea como queréis que monte yo esto con esto de verdad que fatal o sea esa encuesta esa encuesta les voy a poner finos pues también decir que lo que había en esta bolsa eran esos tacos vale no los tacos mexicanos ricos de comer sino esto que esto imagino que irá en las patas de donde donde van esos tacos por aquí donde van esos tacos aquí no hay tacos bueno pues sí que hay que decir vale que los famosos tacos imagino que será eso que se ve ahí vale que se pondría supuestamente aquí abajo que esta es la parte que va al suelo esta es la parte que va iría al suelo pero vosotros veis donde haya agujeros de alguna manera o sea los taladro y aquí pongo esto ya mi libro albedrío y ahí mismo no es que no lo entiendo pero parece ser que sí que es así que esto clavará no sé si será más es que no hay agujeros aquí no hay una señal que te diga pues esto iría aquí y aquí ni en este ni en el otro en el otro ocurriría lo mismo en el otro ocurre lo mismo así que no hay agujeros a mi libro albedrío por lo que he podido deducir luego esas ranuras esas dos ranuras irían ahí y ahí y sería el lateral el sofá se queda muy bajito una vez que se abre es una cama de sacer esta parte es la que pondremos en la parte de atrás y este que es el cabecero en la de delante y eso es el colchón parece sencillo pero vamos ya se pueden haber currado un poquito más el tema de las instrucciones es que no es tan complicado hoy en día a ver en todas las páginas web podría poner un pdf descarga las instrucciones más no sé que te mandan esa hojita que búscate la vida nada pues nada ya lo tenemos en posición yo creo que iría bien más o menos centrado cuadrado más o menos en lo negro y nada y ahora ya apretar vamos a ver pero está recto se ha movido esto lo siento pero no puedo grabar tengo que hacerlo sin grabar luego cuando esté las 4 ya lo muestro pues pusimos el primer taco y ahora puedes poner los 4 demás la verdad que esa se ha atornillado bien y no es muy complicado ahora sí que sí están las cuatro patitas puestas y ahora voy a poner con el tablero que será el que va aquí detrás tengo que ver hacia dónde abre imagino que vale no este será el cabecero y este será los pies entonces hay que poner la pequeñita aquí y para ponerlo pues lo mejor es así ponerlo de pie y quitarle esta tuerquecita y esta y ahora vais a ver el porqué es muy sencillo no es muy complicado pero ahora entenderéis porque hay que ponerlo de pie ahora hay que poner esto en esas rendijillas y apretar por debajo claro si está tumbado pues como como puñeta lo lo apretas así pues nada ahora es ponerlo y apretar otra cosa más y es pues la parte de los pies puesta ahora pues como ya hemos dicho es encajar es un nuevo atornillado va como en plan dejas deslizar aquí lo mismo dejas deslizar con estas cosas o sea esto pero sí que lleva tornillos pero la bolsa de tornillos no quedan más tornillos bueno pues encajamos aquel de allí este sería igual pero quiero ponerme con el grande antes antes de poner el otro pequeñito quiero poner el grande y es sencillo ya os he dicho es pasar esto por aquí es que es que es muy sencillo me gustaría grabarlo un vídeo pero no puedo vale enganches en posición y sólo ves ahora hay que bajar se baja trabajando hasta que toque hasta que toque tierra bueno bueno qué pasa aquí en este ya está bueno ya está lo que es el amazon el caparazón y ahora solamente nos faltaría poner esto que hay que ver cuál es cuál como se tiene que poner para que cuando se abra se abra todo correctamente y en las instrucciones te lo especifica a ver las instrucciones son una mierda son un mojón de los gordos pero la verdad que montar esto es bastante sencillito solamente hay que poner esos tornillos del taco que te lo indica y ahora la forma de poner el colchón que también te lo indica se tiene que poner de esta manera para veis el de arriba que es el de que apoyas la espalda es el que luego quedaría abajo en los pies al final y ahí te lo van indicando ves que es bajar 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 o sea es muy es muy sencillo no es complicado vale cuando he visto estas instrucciones he dicho válgame el señor válgame el señor pues amigos y amigas sofá montado como se puede ver faltaría ponerle estos dos cojines yo hubo uno por aquí y otro por allí y ahora sí que ya estaría y hago el apelico y como se hace cama bueno pues hay que sacarlo de aquí imagino que esto hay que echarle un poco de tres en uno vale ya estaría sacado ahora quitaríamos los cojines uno por aquí y el otro que no llegó y el respaldo se tira bueno y ya tenemos cama pues esta la verdad que como está durito a lo mejor de aquí a 20 años no lo sé pero ahora como está durito pues la verdad que las vértebras te las pone en su sitio pues amigos y amigas vamos a dejar aquí este vídeo especial este vídeo blog pero no sin antes agradecer a los miembros del canal como siempre hacemos en este tipo de vídeos a ars cerumaru a cintia vermero a baby y a kujisama que es dani de kurugami eso me recuerda que también tenemos que agradecer a nuestro colaborador kurugami la mejor tienda friki de coleccionismo del mundo que os invito a que entéis en su página web y naveguéis o si sois delicante vayáis a su tienda física en la calle serrano también pues agradecer a los que eran miembros del canal hasta hace poquito como miguel y que es un tienda física en la calle serrano y olvido que se han quitado lo lamento pero bueno también pues han estado sin amigos del canal durante un tiempo también se lo quería agradecer ahora sí que sí me despido un besazo enorme y nos veríamos en el siguiente vídeo adiós